Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Le dijo abre la taberna, quiero gastar mi dinero Estoy de nuevo en mi pueblo, quiero que celebremos Le contestó el cantinero, aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio, vente a la iglesia conmigo Y el borracho el cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna y el otro se ora el dinero Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio Le platico el cantinero, yo estaba ciego y perdido Desde antojo y de vicio, de ahí me rescató Cristo Y ahora siento yo en mi alma, la paz que no me dio el vicio Y el borracho el cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna y el otro se ora el dinero Ahora los dos se dedican, solo a hablar del evangelio Música 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 Música